Dígame si usted tiene un hijo, los fines de semana usted tiene que hacer todas estas cosas. Pónganme por ahí en los comentarios, porque yo tengo un hijo y miren lo que yo estoy pasando. ¿Y ahora qué vas a hacer? Saltar. ¿Saltar para dónde? Aquí. Ay, Dios mío, miren esto.